No, yo creo que hay vidas más interesantes que la mía y prefiero mejor poner la cámara a otras historias que son mucho más ricas y la verdad que hablar de uno mismo en una serie no está dentro de mis intenciones ni de mis deseos ni de mis sueños sino por ahora seguir contando historias que tengan el potencial no solamente entretener a la audiencia sino también de hacer una diferencia en nuestra sociedad como lo logró Bella, mi primera película donde me tocó producir y actuar al mismo tiempo y ahora con el gran pequeño Little Boy que es una historia diseñada a despertar la niñez que todos llevamos dentro la pureza, la inocencia, la capacidad de amar, perdonar y soñar en grande todas estas cosas que todos teníamos de manera perfecta cuando éramos niños pero que de pronto uno va creciendo y se van perdiendo y entramos al mundo de los adultos y es ahí donde están los problemas las guerras, la mentira, los prejuicios, el racismo y el bullying y muchas otras cosas más que nos lastiman a todos y muchas veces terminas convirtiéndote en tu peor enemigo y la respuesta a los problemas del día de hoy de alguna manera la vamos a encontrar en esta película el gran pequeño Little Boy que aunque sucedió hace 40 años, perdón hace 70 años en los años 40 vamos a ver un mundo donde reinaba el racismo, segunda guerra mundial, la bomba atómica y muchas cosas muy fuertes que sucedieron en esa época y vamos a ver como un niño de 7 años a través de su mirada vamos a ver todo ese mundo y vamos a ver como él trata de resolver los problemas problemas que hoy en día seguimos teniendo a pesar de que han pasado 70 años y hemos avanzado en tecnología, en ciencia, en medicina seguimos teniendo los mismos problemas, guerras, prejuicios, racismo y la respuesta sigue siendo la misma, dejar que el amor gobierne nuestras vidas y volver a ser niños otra vez y de esa manera poder convertirnos en la mejor versión de nuestras personas así como lo logra el gran pequeño Little Boy en esta historia que estoy seguro va a tocar el corazón de República Dominicana ¿Cine, hablando de República Dominicana? ¿Cine en el país? ¿No has tenido conversaciones? Sí, claro, cuando vine mi intención era simplemente pasar unos días de calidad con mi familia de vacaciones sin embargo fue imposible quedarme con los brazos cruzados cuando vi la cantidad de locaciones la riqueza en sus locaciones, las bondades en la ley de cine la gente talentosa que se dedica al cine aquí en República Dominicana así es que dije, hay que buscar un proyecto ya para hacerlo lo más pronto posible me voy mañana pero espero regresar muy pronto para colaborar con el talento dominicano y poder hacer un proyecto desde aquí para el mundo entero Cuando tú hablas de familia, ¿ya tiene alguien para casarte? Todavía no, todavía no, pero bueno, esta isla lo tiene todo yo estoy encantado, de verdad, estoy feliz, estoy muy agradecido con las fines atenciones que he recibido aquí de todos los dominicanos y bueno, ahora que regrese tal vez me encuentre con la señora Verástegui tal vez me está viendo y está detrás de cámaras por ahí, no sé vamos a ver qué eso se ve, por qué no Para culminar, ¿qué ha sido lo más difícil de tu carrera? después que te convertiste a catolicismo y aparte de todos los comentarios que sugieron, aparte de tu asistencia también ya que lleva 13 años en la misma Mira, sin duda alguna lo más difícil para cualquier ser humano no importa de dónde seas, qué edad tengas o de qué país eres es convertirte en la mejor versión de tu persona es una tarea de todos los días y eso no termina hasta que mueres eso es lo difícil tratar de ser más honesto todos los días, más sincero todos los días decir la verdad y no la mentira construir y no destruir limpiar y no ensuciar repito, decir la verdad y no la mentira todo eso, lograrlo todos los días es muy difícil para todos sin embargo todos somos llamados a convertirnos en lo mejor de nosotros mismos y de esa manera hacer de este mundo un mejor lugar y esos son los retos que todos los días trato de vamos, de vencer, vencerte a ti mismo decía Aristóteles, no hay conquista más grande que la conquista de ti mismo así es que vamos todos a conquistarnos para que reine el amor en nuestras vidas